esta va a ser nuestra receta de hoy, lacitos de hojaldre rellenos de cabello de ángel espero que os encante este postre, ya veréis que es muy sencillo de elaborar y como no, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activáis esa campanita que encontraréis justo al lado de suscribirse y así cuando llegue una nueva receta tenéis notificación venga, empezamos para esta receta de hoy tan solo vamos a necesitar dos placas frescas de hojaldre de mantequilla un poquito de cabello de ángel, un huevo y azúcar glass para la decoración y ya sabéis que a final del vídeo os dejo como siempre detallados ingredientes exactos y cantidades ahora que vamos a hacer es estirar nuestra placa de hojaldre y la vamos a ir alisando y estirando un poquito más con la ayuda de nuestro rodillo ahora vamos a extender bien por toda la base nuestro cabello de ángel la vamos a dejar en una capa finita y ahora con el cuchillo vamos a ir haciendo como unas líneas entre 2 y 3 centímetros a todo lo largo una vez ya tenemos toda la placa parcheada con el tamaño de los lacitos que queremos tan solo nos queda ya ir cogiendo nuestras porciones del aceite y torneamos no tiene mayor misterio y ahora las vamos a ir dejando en nuestra bandeja de horno una vez ya los tenemos todos en la bandeja de horno tan solo nos queda pintarles por encima con un poquito de huevo batido para que se queden bien dorados y nos vamos a ir para el horno el horno lo tenemos precalentado a 180 grados arriba y abajo sin aire y lo vamos a tener de 15 a 20 minutos hasta que esté dorado mirad, los he tenido 17 minutos y están listos no los quiero más dorados dejamos que se enfríe y les polverearemos azúcar glass por encima bien amigos, este es el resultado de nuestra receta de hoy espero que os animéis a hacer estos lacitos de hojaldre que son una delicia y como no, os invito a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y os pido que me ayudéis a compartir mi receta, os estaré muy pero que muy agradecida venga amigos, nos vemos en la próxima, os espero, hasta pronto